Pues vi un cuadro precioso de una fruta, en el Museo del Prado. Fue del Museo del Jamán. ¿Trabaja usted en algún museo? No, 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 que va, yo soy marchante privado. Nosotros tenemos uno o dos cuadros. No nos ha dado tiempo todavía a hacer una colección. Ah, sí, ¿y qué le interesa? Picasso, Rembrandt, Miguel Ángel. Ah, claro. ¿La pandilla? Bueno, Miguel Ángel, Miguel Ángel, no me queda ninguno. Sin embargo, hace poco llega a mis manos un Damon Dexter excelente, que no sé, creo que tal vez le puede interesar. No soy consciente de él. Es que es un artista nuevo, ¿sabe? Pero he de decir que su vino absolutamente deliciosa. En serio. No ha elegido el mismo chef que ha puesto lo de los lavaderos de manos. Se ha jugado. Que sepa que soy copropietario de unos viñedos, por lo que soy un juez severo. ¿Y estudió arte también? Que va. Yo en realidad estudié literatura. Y luego acabé como corredor de bolsa. Luego me fui a Japón, me hice budista y bla, bla, bla. Y luego sí que di clases en Madrid. Y ya luego vinieron los viñedos. Vaya vida. Y tan joven, ¿eh? Pero que no le engañe mi cara, ¿eh? Guardo un retrato mío envejeciendo en el armario. ¿En el armario? En el armario. ¿Y qué hace con el retrato? ¡Oh! ¡Ay, qué joposo! Salud. ¡Ay, qué joposo! ¡Ay, qué joposo! ¡Ay, qué joposo! ¡Ay, qué joposo! Gracias.